En Patio de Actores dan una obra que se llama De Tiburones y Otras Rémoras Tiburones y Otras Rémoras La obra tiene que ver con aquello que pasó en España cuando todo el mundo perdía sus préstamos, su vivienda y demás y era el engaño de los bancos a personas que conocían a personas con las que tenían alguna relación alguna vez podía ser hasta un familiar porque estaban entrenados y preparados para eso es cruel lo que han hecho y esa obra lo cuenta de una manera formidable